En el operativo conjunto participaron 12 equipos élites de la DLCD y 5 fiscales. La siembra de marihuana en ambiente controlado con tres invernaderos fue decomisada durante cuatro allanamientos simultáneos en el residencial Rivera del Caribe, próximo a la carretera Juan Pablo II. En la operación fueron detenidas cuatro personas, entre ellas una mujer y un nacional haitiano. Además, se incautaron varias cubetas llenas del vegetal, decenas de fundas en proceso de germinación, una escopeta, aires acondicionados y carpas para invernaderos, entre otras evidencias. Las plantas de la presunta droga de altura de uno a tres pies, así como las envolturas y matas en proceso de germinación, están siendo enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes. La agencia antinarcóticos informó además que las autoridades daban seguimiento a esta red que operaba en Santo Domingo y la zona S del país. En este caso, se persiguen otras cinco personas. La Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público activan en este momento la localización de otros integrantes de esta red dedicada al cultivo, preparación y venta de marihuana. Las residencias requisadas, así como otras evidencias, quedaron bajo custodia del Ministerio Público, mientras las más de dos mil plantas de marihuana fueron enviadas al INACIF. Jesús Camilo RNN Jesús Camilo Gracias por ver el video